Y el gerente general de Zahuapac niega que la cooperativa esté contaminando el río Piraí a través del vertido de aguas hervidas. Quiero que ustedes sepan de que Zahuapac hace controles diarios de las aguas que vertimos al río Piraí. Y están totalmente controlados y podemos asegurarles que nos encuadramos dentro de las normas para la clase que tiene el río Piraí, que es la clase C. Por lo tanto, no existe ninguna contaminación de parte de Zahuapac al río Piraí. Y en Zahuapac el 100% de las aguas recolectadas son tratadas antes de vertirlas al río Piraí. Porque una información mal manejada puede alarmar a la gente sin necesidad.